Yo soy viejito y no me siento acabado Por donde quiera ando gozando la vida Yo soy viejito y no me siento acabado Por donde quiera ando gozando la vida Siempre me gustan las hembras a mi lado Y con placerlas en todo lo que pida Siempre me gustan las hembras a mi lado Y con placerlas en todo lo que pida Y he visto ricos que en verdad tienen plata Y por tacaños no disfrutan la vida He visto ricos que en verdad tienen plata Y por tacaños no disfrutan la vida Porque les suele gastar en las muchachas Y cuando mueren otras gozan la plata Porque les suele gastar en las muchachas Y cuando mueren otras gozan la plata Yo soy viejito pero sabroso con las muchachas Yo siempre gozo Yo soy viejito pero sabroso con las muchachas Yo siempre gozo Viejito, viejito, viejito Pero tiene nada más Aquí en la casa yo tengo a mi señora A la que quiero y adoro con fervor Que en la casa yo tengo a mi señora A la que quiero y adoro con fervor Que no me sele siempre le digo a ella Aunque le digan que ando con otro amor Que no me sele siempre le digo a ella Aunque le digan que ando con otro amor Yo soy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo vuelvo a ser tonterito Yo soy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo vuelvo a ser tonterito Y disponible pa' todas las muchachas Y las que quieran gozar con el viejito Y disponible pa' todas las muchachas Y las que quieran gozar con el viejito Yo soy viejito pero sabroso con las muchachas Yo siempre gozo Yo siempre gozo Sabe yo no puedo mirarte mujer, yo sé que me ha pagado muy mal tu querer No sé por qué su historia me puse y repite sin saber por qué No sé por qué tenía que ser así, si había encontrado una paciente No sé por qué ella tuvo que aparecer en mi vida otra vez Perdóname, yo no quería jamás ser infiel, pero no puedo borrar el amor que en mi vida es infiel Perdóname, yo no quería jamás ser infiel, pero no puedo borrar el amor que en mi vida es infiel Pues es mi vida en un pasado, el amor que yo siempre habría buscado Aquellos topos de ellos que me gustaron a mi corazón Pues es mi vida en un pasado, el amor que yo siempre habría buscado Aquellos topos de ellos que me gustaron a mi corazón No sé por qué tenía que ser así Si había encontrado una paciente, no sé por qué ella tuvo que aparecer en mi vida otra vez Perdóname, yo no quería jamás ser infiel, pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Perdóname, yo no quería jamás ser infiel, pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Perdóname, yo no quería jamás ser infiel, pero no puedo borrar el amor que en mi vida existió Continuamos Yo soy un hombre que me gusta vivir en la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir en la montaña Yo soy un hombre que me gusta vivir en la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir en la montaña Ay, ¿por qué será? Porque la montaña es feliz Porque la montaña sí será Cada vez que yo llego ahí Se me quitan todas mis penas Porque la montaña es feliz Porque la montaña es sincera Cada vez que yo llego ahí Se me quitan todas mis penas Ay, ¿por qué sabor? Y así lo gozo a conocer Porque soy un hombre que me gusta vivir en la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir en la montaña Yo soy un hombre que me gusta vivir en la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir en la montaña Ay, ¿por qué será? Porque la montaña es feliz Porque la montaña es sincera Cada vez que yo llego ahí Se me quitan todas mis penas Porque la montaña es feliz Porque la montaña es feliz Porque la montaña es sincera Cada vez que yo llego ahí Se me quitan todas mis penas ¡Ajaj! ¡Ajaj!